Hola, mi nombre es Ricardo y quiero compartirles una historia para ver si pueden ayudarme. Hace bastantes años que ya estoy casado con Adriana. No nos llevamos mal, a decir verdad. De hecho, en comparación a muchas parejas que conocemos, tenemos una muy buena relación. Pero lo que hace rato que nos sentimos es esa chispa, ese vértigo en la pareja. No solamente me refiero a lo que sucede en el cuarto, hablo de todos los aspectos. Hay algo en la cotidianeidad y la costumbre que hace que la pareja sea bastante aburrida. No me juzguen, yo amo a Adriana. Pero la verdad es que el fastidio en la pareja hizo que recurra a conocer a alguien más. Se trata de una compañera de trabajo, Elizabeth. Al principio solo charlábamos y nos ríamos como cualquier compañero de oficina. Pero una noche que nos tocó trabajar hasta tarde, el vínculo se profundizó un poco más. Aquella noche no pasó nada, pero claramente había una tensión entre nosotros. Elizabeth no tenía pareja, entonces yo fui el único que le puso un freno a la situación. Pero por desgracia, a la siguiente vez que nos quedamos trabajando, no pude evitarlo. Más allá del tedio en casa con Adriana, encontraba a Elizabeth refrescante en todo sentido. Después del primer encuentro, estaba de mejor humor, rendía más en el trabajo e incluso las cosas parecían mejorar en casa. Con Adriana empezamos a llevarnos mejor. El problema era el sentimiento de culpa. Yo seguía viéndome con Elizabeth, pero solamente porque me hacía bien. No era mi intención separarme de Adriana. Un día empecé a notar a Adriana mucho más animada. Se arreglaba más, estaba risueña y activa. Me proponía actividades y cosas para hacer juntos. Al principio me gustó mucho y lo disfruté, pero la culpa empezaba a comerme por adentro. Hasta que en un momento me asaltó una sospecha. ¿Y si Adriana estaba saliendo con alguien más y eso era lo que la tenía más contenta como había pasado conmigo? Empecé a obsesionarme con esa idea y le hacía distintas preguntas furtivas para ver si lograba saber en qué andaba. La verdad es que me avergüenza mucho admitir que estaba bastante enojado con ella. Mi enojo tenía fundamento, pero solamente porque yo había atravesado lo mismo. Me sentía un descarado. En paralelo, obviamente seguía viéndome con Elizabeth. Todo parecía estar en un equilibrio muy frágil. Una noche que Adriana estaba vestida especialmente linda porque salía con unas amigas, decidí seguirla. No estoy orgulloso de lo que hice, pero los celos y la curiosidad podían más que yo. La seguí hasta el bar en donde supuestamente iba a verse con sus amigas. No había mentido sobre el lugar. Se trataba de un bar bastante moderno y ruidoso, ideal para mezclarme entre la gente y espiarla a lo lejos. La vi sentada en una mesa con una mujer. Adriana estaba de frente a mí y la mujer de espaldas. No conocía a esa amiga de Adriana. Tomaban tragos y se reían mucho. Claramente la estaban pasando bien. Pero a medida que avanzaba la noche, se ponían más cariñosas entre sí. Sacariciaban las manos y el rostro. En un momento comenzaron a besarse. Yo no podía creerlo. Pagaron las bebidas y se dispusieron a salir. Cuando la mujer que acompañaba se dio vuelta, la reconocí. Era Elizabeth. La verdad es que no sé qué hacer con esta información. Estoy muy confundido y necesito que me aconsejen para saber cómo actuar. Espero en los comentarios sus sugerencias y consejos porque en cualquier momento mi cabeza va a estallar. Ah, y no olviden suscribirse al canal. Adiós. Gracias.